¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Sí, ya sé, te quedó mal la abuela. Pero te cuento que tuve un problema médico. Afortunadamente ya estoy bien. La manita derecha por ahí se me descompuso y trae un dolor que para qué te platico. Pero el horóscopo para ti va a ser del 12 al 19 de octubre. Para que no te quejes de que, ¡ay no! Pues ya me lo puso hasta el final. No, 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 no. La abuela te lo va a poner hasta el 19 de septiembre a ti. Para que veas que se te quiere. Y sobre todo, te voy a decir por qué. Porque esta semana también tú vas a andar un poquito bipolar. Hay que tener cuidado con los cambios de humor, Sagitario. Porque tú, pues todo adorable que eres, simpático, agradable. Esta semana te pueden estar molestando las críticas que para que te platico. Si generalmente las dejas pasar y no te importa lo que opine nadie de ti. Porque pues tú te sientes seguro y si le gustó bueno y si no también. Pues fíjate que esta semana sí te puede llegar a ofender hasta una mala mirada. Yo no digo que no. Con algunas personas va a estar bien porque les vas a marcar el alto. Y pues a algunas personitas que te rodean tú y yo sabemos que ya les hace falta que les digas basta. Pero lo malo aquí es que también puedes pues recalar de problemas y demás con personas que no te han hecho absolutamente nada. Y que sí pueden llegarse a sentir muy mal si me los regañas o me los tratas mal. Bueno, el consejo de la abuela para Sagitario esta semana. Si se sienten de mal humor, mis ángeles, mejor avisen. Si alguien me les dice algo que no les parece, acuérdense que el que calla otorga. Yo aquí esto se los digo todo el tiempo. Simple y sencillamente, ¿sabes qué? No me gusta que me digas así con una sonrisa y nadie se enojo. Vamos a tratar de evitar la tensión, mis ángeles. Porque pues ahora sí que esta semana pueden andar un poquito explosivos y créanme que no vale la pena. Así que a controlar ese carácter y sobre todo los cambios de humor. Y bueno, en el amor para las parejas. Bueno, mis ángeles, como lo acabo de decir, van a andar un poquito tensos. Y todas las cosas que te has estado callando, Es muy probable que en un momento de coraje se la saques todas, pero todas, todas, todas. Hasta lo que le tienes guardado a tu pareja de hace años. En un mal momento le puedes decir hasta de qué se va a morir. Vamos a tener mucho cuidado con las palabras esta semana con la pareja. Porque va a haber muchos Sagitarios que incluso pueden llegar a la separación, mis ángeles. Y lo malo aquí es que Sagitario ahorita se enoja y al rato se le olvida. Sagitario no es rencoroso. Creo que es uno de los pocos signos, mis ángeles, que deja ir. Y después están como si nada. Si se enojaron, pues, ¿por qué me enojé? No, pues porque me dijiste, ah, bueno, lo siento y se acabó. Pero la otra persona no se va a quedar tranquila ni a gusto. Para evitar este tipo de cosas, mis ángeles, mejor nos vamos a poner en situación. Y nos vamos a aportar lo mejor posible. ¿Cómo? Evitando la tensión, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y evitando, mis ángeles, hablar sin pensar en lo que estamos diciendo. Por otro lado, Sagitario es otro de los signos que puede tener algunos problemas con la familia política de la pareja. Si pueden evitar mencionar a la familia de la pareja, mejor, mis ángeles. Porque puede haber por ahí algunas fricciones que me les pueden costar caras al final. ¿Por qué digo caras? Porque a Sagitario, pues, esos ambientes donde hay demasiada tensión, donde se respira la agresividad, de verdad que me los enferma. ¿Por qué? Porque Sagitario es un signo de paz. No les gustan los problemas. No les gusta que la gente los esté regañando, que los estén molestando. Bueno, a nadie. Pero créanme que a Sagitario le gusta menos todavía. Salen corriendo. Y una buena manera de evitar estas cosas es no dejando cositas por ahí que nos generen problemas. ¿Cómo? Responsabilidades, mis ángeles, atención a la relación y no hablar de la familia del otro. Verán como la semana se les pasa rápido. Y si tienen por ahí algunos problemas o conflictos, lo van a poder solucionar. Pero hay que tomar nuestra responsabilidad y no buscar culpables. ¿Ok? Y en el amor para los solteros. Bueno, como ya lo dije al inicio de este video, pues, digamos que Sagitario no va a andar de muy buen humor para las relaciones sentimentales y mucho menos para las problemáticas. Esta es una semana donde Sagitario más bien va a optar por las amistades, por salir con sus amigos, por tratar de arreglar los problemas que ya puede llegar a traer con la familia. O no sé si trae alguna relación. El Sagitario soltero a lo mejor está pasando por alguna crisis. Pero no es una buena semana para el amor, efectivamente. ¿De que les pueden salir por ahí sus citas románticas? Pues sí, efectivamente. Pero, pues, algo muy serio o algo que les encante, definitivamente no. Esta es una semana donde no me les va a faltar el asunto de la pasión, las salidas románticas, punto. Pero, pues, Sagitario más bien creo que esta semana va por amistades. A tratar de sacarse un poquito el estrés que ha venido acumulando. ¿La recomendación de la abuela? Pues la de siempre, mis ángeles. Vamos a rodearnos de gente positiva como ustedes. Y aléjense de la gente negativa. Esa gente que ya trae demasiados problemas para que no me los contagien. ¿Qué necesita Sagitario esta semana? Tranquilidad. Así que a buscarla, mis ángeles. Lo único que no tienen permitido es quedarse encerrados ahí a sufrir y estar lamentándose de lo que les puede estar pasando. Hay que llamar a esos amigos positivos. Vamos a tomarnos un café, un refresco o de perdida a caminar, mis ángeles. Pero que esta semana no sea del trabajo a casa. Hay que darnos, aunque sea una media hora, una hora para nosotros, para reírnos, para platicar y para sentirnos bien. Y bueno, en el tema de la salud, por este asunto que les digo que van a andar con cambios de humor, es muy probable que también estén bastante comelones. Hay que cuidar lo que nos comemos, mis ángeles. Y si traen energía, además, que andan muy violentos o enojones, pues vamos a tratar de salirnos a correr o hacer alguna actividad que nos queme esa energía para que estemos más tranquilos. Porque de otra manera, mis ángeles, ustedes se enojan y tardan bastante en recomponerse porque se quedan tensos. No estoy diciendo con esto que guarden rencores porque la gente de Sagitario rara vez pierde el tiempo buscando venganza o pensando todo el día en a quién le van a hacer daño. No, 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 la gente de Sagitario es más relajada. Pero cuando tienen etapas donde van a estar un poquito bipolares, que se van a estar enojando de todo, pues la atención, mis ángeles, vaya que me les causa conflictos. Sobre todo a nivel digestivo. Vamos a evitar este tipo de cosas comiendo bien, ejercitándonos un poquito y sobre todo cuidándonos, mis ángeles. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Alejándonos de gente desagradable. Porque ya el mal humor, mis ángeles, con el que van a traer ustedes, créanme que les va a bastar y les va a sobrar. No hay necesidad de que lo incrementen, por el contrario. Vamos a buscar personas agradables que nos ayuden a sacar todo esto para evitar sentirnos deprimidos. Lo peor que me le puede pasar a un Sagitario es deprimirse. Así que, mis ángelitos, a movernos, a rodearnos de gente positiva y alejarnos de los carbohidratos para que no se me vayan a poner gorditos. Si tenemos ansiedad, mis ángeles, hay que buscar la manera de sacarla. Y si nos gana por ahí el hambre, pues, mis ángeles, unos palitos de zanahoria, jicama, cositas que no me les engorden mucho y que puedan estarse comiendo sin riesgo. Aunque, por supuesto, la mejor medicina siempre va a ser descansar bien en las noches. Así que tú también, Sagitario, alejadito de las pantallas. En el tema del dinero, pues, va a ser una semana en la que vas a estar con suerte. Va a ser una semana donde se te va a dar el dinero de una manera fácil. No precisamente grandes cantidades de dinero, pero sí lo suficiente para que estés tranquilo. Puede haber oportunidades de hacer muy buenas negociaciones esta semana, en las que sí te puede ir bastante bien económicamente, pero acuérdense de lo que les dice la abuela. Toda inversión hay que súper revisarla, hay que preguntar. No confiemos en lo que nos diga únicamente la persona con la que nos estamos metiendo al negocio. Vamos a preguntar con otras personas, vamos a revisar en internet y cualquier cosita que firmemos, ya se la saben, hay que leerlo con calma. Oye, firma. No, oye, ¿me lo prestas para leerlo con calmita? Todo lo que no entiendan, mis ángeles, lo anotan, lo preguntan y hasta que estén totalmente seguros, se me meten al negocio. De otra manera, no. Acuérdense que esto del dicho también nos ha dejado muchas personas que no quieren trabajar y viven de los que sí trabajamos. Así que bien atentos y no me corran riesgos en cuestión de dinero. Y bueno, en el trabajo, mis ángeles, aquí me les puede estar molestando que me les den órdenes. Me les pueden estar molestando hasta las miradas de los compañeros esta semana. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia, cuando no queremos que nadie nos diga nada, pues hay que hacer lo mismo que les dije al inicio de este video a los casados. Cumplimos con nuestras responsabilidades, tratamos de no dejar pendientes, hacemos nuestro trabajo cabalmente y nos alejamos totalmente de los platicones y la gente que no produce nada y que luego nos pueden hacer válido aquel dicho que dicen que el que con lobos anda a hoyar se enseña. Si nos ven con gente improductiva, pues lo más seguro es que nos liguen a ellos y los jefes piensen que somos iguales. Así que esta semana dedícate a tu trabajo, platiquemos menos, vamos a asegurarnos de que todo esté bien hecho, de que tus responsabilidades están cubiertas para que nadie te diga nada, porque también se podría dar que le contestes mal a algún superior y esto te podría dar problemas. El consejo de la abuela, amárrate en un dedito, un hilito rojo o algo que te recuerde, que si te dice algo a algún jefe, no le debes de contestar esta semana para evitar problemas. Porque por ahí tenemos a Urano muy mal aspectado y esto pues generalmente de lo que nos habla es de que podemos tener peleas y problemas en nuestro trabajo. Si podemos evitar la confrontación, mejor. ¿Cómo lo evitamos? Cumpliendo con nuestras responsabilidades, es así de fácil. Y bueno, hay de paso también evita brincar a tu jefe. ¿Qué me refiero yo con brincar? Tomar decisiones tú solito sin consultar. Que esta semana si se equivoca alguien que sea tu jefe. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, consultala con él y que sea él o ella el que te diga si se hace o no. Así si algo sale mal, pues no es tu responsabilidad. Y bueno, si ves que hay algún plan que no se te está dando, como les dije en el video de octubre 2021, ni le muevas. Deja que las cosas se den solitas y se van a dar, pero no me forces ninguna situación esta semana. Y mucho menos mientas por compañeros de trabajo ni me corras riesgos con tus clientes. Porque las cosas te podrían salir mal. Pero bueno, ya en casa, con la familia, pues aquí sí va a ser bien importante, no solamente que dediques tiempo de calidad sagitaria, sino que abraces, que beses, que digas te quiero. Gracias por hacerme la comida a tu esposa o a mamá o a papá, qué sé yo. Vamos a dar gracias esta semana. Vamos a tratar de fortalecer esos lazos con la familia. Porque últimamente sí te me has alejado un poquito. Por las razones que tú gustes y mandes, ya sea por el trabajo, ya sea porque has estado ocupado con cosas personales. Pero esta semana trata de recuperar ese tiempo que tu familia sepa que estás ahí para ellos y que no únicamente vives bajo el mismo techo. Y si llegar a haber problemas en casa, por lo que sea, con papá, con mamá, con los hermanos, con tu pareja, si es que eres casado o casada, mis ángeles, aquí ya se saben cuál es la fórmula mágica. Si uno levanta la voz, el otro baja la voz. En el entendido de que dos personas que gritan no se entienden. El diálogo ante todos y a buscar la armonía. ¿Por qué? Porque te la mereces, Sagitario. Pues bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con este video. Una disculpa nuevamente, pero no saben qué dolor trae en mi manita. Y miren, en cuanto me compuse, aquí tienen a la abuela. Les deseo una maravillosa semana, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó, regalenme su like. Si quieren apoyar a la abuela para que les dedique más tiempo y este canal crezca. Pues hay que compartir los videos con sus amiguitos y con sus amiguitas. Me van a ayudar muchísimo. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, ¿qué estás esperando? Soy bien mal quedada, hombre. Pero se les quiere bien. Y si te suscribes, te vas a divertir. Yo sé lo que te digo. Así es de que suscríbete a mi canal y ya tienes una abuela virtual. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.